El Centro de Conservación del Zoo de Córdoba cuenta desde hoy con una pareja de tigres de Bengala procedentes del norte de Francia. En concreto son un macho castrado y una hembra sin castrar que llegan a la capital fruto de un acuerdo entre centros. El cambio de animales, el intercambio de animales no se produce sin coste ninguno. Lo que hacemos es mezclar distintos individuos de las distintas especies que tenemos para eso, precisamente para mejorar el componente genético de cada una de estas especies. Los acuerdos son entre los parques y siempre con una supervisión del bienestar de esos animales en las instalaciones donde vienen. Se trata de una especie en peligro de extinción y desde el Centro de Conservación se pretende concienciar acerca del peligro de la mano del hombre en el fenómeno de la extinción, a la par que se conservan las especies amenazadas y se realizan diferentes estudios. En este centro tenemos numerosas especies que están en peligro de extinción. Se realizan además unas labores de protección animal, incluso con colaboraciones que tenemos con la Junta de Andalucía que son fundamentales. En definitiva lo que estamos trabajando es en esa nueva fórmula que tenemos de entender las sociedades del aspecto medioambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!